Bueno, en esta ocasión vinimos puntualmente al galpón con el Director Nacional de Cooperativa de Nación, el amigo Alex Roy, en ocasión de estar tramitando una cooperativa pícola muy importante de esta región, una línea de financiamiento de este Instituto Nacional que fomenta el cooperativismo, esta posibilidad de entre todos ser más eficiente y hacer junto lo que por ahí solo uno no puede. Ese, en el derecho diríamos, ese afecto societati, esa voluntad de estar, de pertenecer, de empujarnos entre todos, de ser más eficiente, de hacer junto lo que solo quizá no podría, es el basamento fundacional del cooperativismo. Es una gran herramienta de desarrollo local. Para los que tienen, nosotros explicitamos el miedo que produce la cooperativa porque es asumir, de alguna manera, la responsabilidad por su propio destino. Entonces eso siempre da un poquito de miedo. Pero la verdad es que hay un colectivo, cuando hay un colectivo las decisiones se toman en conjunto, con lo cual la responsabilidad recae sobre varios, pero además hay un Estado que está para acompañar ese proceso de autonomía. Es particular la manera en la cual el Estado acompaña a las cooperativas porque el Estado no está ahí para para emplear un funcionario público, sino para fomentar la autonomía de los colectivos. El Estado que aumenta, que fomenta la autonomía de la producción, la autonomía de la sociedad. Y eso tiene mucha virtud a nivel local porque, como vos decías, efectivamente todo trabajo generado, toda plata generada queda en el lugar donde se produce, potencia el pueblo donde circula y tiene virtudes que muchas otras formas organizativas no tienen.